...los canales de venta digitales y para ello vamos a conversar con Jaime Monteneiro, líder del Centro de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Lima, para que nos comente cómo han ido a la venta. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, encantado Marixa de estar acá. Bueno, ¿cómo se ha ido desarrollando? Actualmente estamos en el boom tecnológico, pero bueno, ¿qué pasa con las empresas? ¿Ya han implementado en su totalidad o todavía hay pues cierto celo de parte del comerciante que no se anima a implementar este tipo de canales de pago? En definitiva, cuando hablamos de venta digital hay un antes y un después a partir de la pandemia. Una cosa es la etapa prepandemia y otra cosa muy distinta, por supuesto, es la etapa pospandemia. A partir del 2020 el peruano, y no solamente el peruano, sino que esto es un fenómeno mundial, se acostumbra, se habitúa a hacer compras por Internet y esto ha venido incrementándose año a año. En efecto, nosotros vivimos un año o un periodo de crisis económica, pero el público joven y el público adulto joven que en fechas como estas, las de San Valentín, por ese apego que tienen al uso del Internet, estar constantemente conectados a Internet para múltiples actividades, son los que más aprovechan las ofertas y promociones que existen en estos días para la campaña del Día San Valentín en plataformas digitales. Y precisamente hablando un poco de esta campaña de San Valentín, ¿qué tipo de rubros han tenido mayor movimiento? El Día de San Valentín es un día que tiene pues una... acá se involucran sentimientos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay ciertos tipos de productos que son los que más dinamismo tienen. Hablamos de regalos, arreglos florales, peluches, estamos hablando de joyas, ¿no? Prendas, algunos detalles, bolsos, prendas de vestir, etcétera, que se mueven por estos días y también servicios como los de entretenimiento, restaurantes, por ejemplo, sobre todo, ¿no? ¿Y cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la rapidez en cuanto a la entrega, no? Ha evolucionado mucho. Hasta el 2020 creo que tenían a veces que esperar hasta una semana para recibir el pedido, no habla cómo es. Hay totalmente, Marixa, un punto aparte con la pandemia, hay totalmente... Hasta el 2019 habían... O sea, hoy en día existen servicios logísticos que no existían en el 2019 en el Perú. Servicios logísticos, servicios para la entrega de los productos. ¿Cuándo se trata precisamente de productos? Aunque la fecha tiene sus particularidades y una alta demanda, ya hemos visto en ocasiones anteriores que los servicios de delivery colapsan. En una fecha como San Valentín, eso es por la muy alta demanda precisamente de las compras online, que son las que requieren el servicio de delivery, ¿no? De que haya un motorizado, de que recoja el producto de una tienda y la lleve hasta la dirección física de la persona que recibe el regalo o el presente. Pero es totalmente distinto el escenario y se puede ahora perfectamente comprar, exceptuando días como de San Valentín, donde la demanda es muy alta. Pero hay cierto tipo de productos como precisamente los que se mueven en este día, en los que yo puedo pedirlos online y esperar que se entreguen en pocas horas. ¿En cuánto podrían incrementarse las ventas de un negocio cuando implementan estos canales de pago? Estamos hablando de negocios alineados con ofertas como para esta fecha, ¿verdad? Evidentemente arreglos florales, como hemos visto en el reporte anterior, regalos, joyas, etc. Se podrían llegar a incrementar gracias a, si la empresa tiene esa venta digital, hasta un 50% con respecto a los días anteriores. Claro, solo una temporada de San Valentín, por ejemplo. Estamos hablando de algunos días, por supuesto, desde los días previos hasta el día de mañana. Y a nivel general, la Cámara de Comercio de Lima ha hecho alguna proyección de cuánto podrían incrementarse las ventas para este 2024 en esta temporada de San Valentín con respecto a la del 2023. Con respecto al 2023, aproximadamente en un 10% es el incremento. Con respecto al 2019, el incremento podría llegar al 100%. Y en el 2023, nosotros sabemos que varios negocios tuvieron mucha dificultad para vender debido a los conflictos e incluso las lluvias. En este caso, en el 2023, ¿cómo le fue a estos sistemas que, bueno, de repente eran un poco más fáciles, ¿no? Por el mismo hecho de que son digitales. Sí, el año pasado fue un año en la primera etapa del año harto complicado. Hay algunos casos que no se han repetido. Por ejemplo, el tema de las protestas sociales, donde se bloquearon algunas carreteras. Este año no se ha repetido. El tema del fenómeno del niño todavía no aparece con la fuerza que se ha proyectado, al menos hasta esta fecha, ¿no? Entonces, es por eso que hay un optimismo desde la Cámara de Comercio de Lima. Somos el gremio empresarial más importante del país. agrupamos a más de 10 mil empresas y constantemente estamos monitoreando para promover el desarrollo de la libre empresa y la economía en general, ¿no? ¿Se sabe de cuánta es la cobertura? Por ejemplo, ¿cuántas empresas o cuál es el porcentaje de empresas que ya habrán implementado estos canales digitales en sus ventas? La penetración del comercio electrónico está entre un 10 y 15% del comercio. Todavía es bajo, ¿no? Antes de la pandemia estaba entre el 2 y el 3%. O sea, sí se ha crecido muchísimo y hay mucho por crecer todavía. ¿Y qué es lo que falta? ¿Cuáles son, digamos, los prejuicios que todavía se tiene de parte del comerciante? ¿A qué le tiene miedo exactamente? Mira, es un tema... Si nosotros nos comparamos, por ejemplo... O sea, si nosotros decimos que en el Perú el comercio electrónico alcanza un nivel de penetración del 10% y en una potencia como Estados Unidos la penetración del e-commerce está al 30%, entonces lo que entendemos es que esto ha venido progresando en los últimos años. El único país en el mundo que durante la pandemia de 2022 indicó que el e-commerce ya había superado ligeramente al comercio tradicional es China. En el resto del mundo, incluso en los países más desarrollados y más digitalizados, el comercio tradicional supera largamente al comercio digital. Pero progresivamente al tener la gente joven y la gente adulto joven, al tener más participación en las decisiones de compra, progresivamente las compras digitales siguen incrementando. ¿A nivel de regiones quizás ustedes ya tienen o tienen algún estimado de cómo va la cobertura? ¿Quizás hay alguna región un poco más atracada? Sí, por supuesto. Después de Lima, donde se mueve entre el 50 y el 60% de todo el comercio digital, hay algunas regiones importantes donde incluso ya hay comercio digital regional importante. Arequipa, Trujillo, Cusco, Huancayo, Chiclayo son de las regiones donde más ha crecido el comercio digital. ¿En ese orden más o menos? Sí, en ese orden. Y no solamente para la compra, porque podemos comprar desde cualquier lugar del país a un comercio que está situado en Lima, por ejemplo, pero incluso para la venta local, para el comercio digital regional. Ahora, hablando un poco del ticket promedio de compra que se va a tener para este San Valentín, ¿cuánto están gastando las personas a la hora de realizar sus compras? En promedio, entre 170 soles y 210 soles. Aunque va a variar mucho del producto, por supuesto, pero ahí cuando hablamos, por ejemplo, de regalar una joya, un aro, un tema de compromiso, el costo, obviamente, el importe se puede incrementar, pero en promedio se mueve entre los 170 y 210 soles. ¿Y qué estrategias han estado implementando los negocios ya a nivel de marketing? ¿Han ustedes observado o detectado quizás una estrategia muy llamativa que pueda ser replicada quizás en otros negocios? Sí, sí. En las redes sociales encontramos mucha creatividad, mucha creatividad del lado de los comercios, pero incluso algunos apegos a las coyunturas, a las tendencias actuales. Pero algo que vemos como parte de la estrategia de los negocios es tener siempre esa cercanía a sus usuarios con ofertas personalizadas. Estamos hablando de ofertas atractivas también para que la gente... Siempre hay en una campaña un producto gancho, un producto que atrae. No todos los productos entran en oferta y eso es algo de lo que se viene aprendiendo ya en el comercio digital. Un producto gancho, mucho impulso en las redes sociales, incluso ahora mucha actividad a través de los conocidos como influencers y micro-influencers. Ese acercamiento para llegar siempre a nuevos públicos y que la oferta del comercio esté más visible a nueva gente cada vez. Ahora, ¿el comercio electrónico es para todas las categorías o hay alguna que quizás es más renuente, no ve un poco de facilidad quizás a través de las ventas online? Eso es lógico. Hay productos que se mueven con mucha más facilidad, productos, servicios. Digamos, cuando nosotros hablamos de servicios hoy en día, comprar una entrada al cine, incluso reservar un restaurante que tenga venta digital, ya el comercio electrónico es mucho más práctico que ir y hacer la cola en el establecimiento físico. Si se trata, por ejemplo, de ir al cine. Hay algunos otros, en el caso de servicios, además, no está involucrado el envío del producto y eso facilita todavía muchísimo más. Hay obviamente algunos... O sea, ya vivimos una etapa en el Perú donde prácticamente de todo se vende y se compra por Internet, hasta departamentos y autos. Así es. Pero, evidentemente, por ejemplo, si se tratara de un departamento, no se suele realizar la compra completa, sino una superación, una separación que viene luego de la visita al departamento y el cierre ya de forma presencial de la compra. Obviamente, en el Perú no es usual que una persona tenga una línea de crédito en su tarjeta como para pagar un departamento o un auto, pero ya hay esa conexión digital y el primer paso de la compra ya incluso para, como te repito, para casas, departamentos, autos. Aunque sea para mostrar. Perfecto. En la venta digital, ¿no? Le agradecemos mucho por esa entrevista. Muchas gracias. Jaime Montenegro, líder del Centro de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Lima. Nos vemos a una pausa, amigos, con esto y volvemos enseguida. ¡Gracias!